propio contenido dice Lobo Display con base en esto que dices ¿la inteligencia artificial puede llegar a tener conciencia? no o sea por eso se dice ahorita de manera teórica puede llegar un momento en que descubramos una inteligencia artificial que tenga su propia, entre comillas conciencia que piense por ella misma y ahí están los algoritmos genealógicos recurrentes que pueden llegar a tener ¿cómo se les dice? un final de resolver un problema sin la necesidad de que alguien les enseñe, sino que ellas saquen sus propias conclusiones pero de eso a que verdaderamente tengan una personalidad así ¿no? tal, quien sabe incluso pongamos este caso, el caso de GPT-3 se han hecho muchos experimentos dándole obviamente de entrada libros literatura internet amplísimo entonces tú puedes hacer una especie de chatbot con esto basado de acuerdo a lo que ellos consumieron dígase haber consumido literatura de Tolkien y esto no se los estoy mintiendo esto si ha pasado si es real y tengo esos videoprogramas nada más busquen GPT-3 entonces ahí parte de ello esa inteligencia artificial que es muy poderosa es de open eye lo que hace es que te puede contestar ¿no? los científicos que tienen para probar esto y le han preguntado por ejemplo cuestiones filosóficas de Dios o de nuestra existencia o que piensa de ella si termina por ejemplo su objetivo en la vida ¿no? ¿qué vas a hacer? ¿y qué es Dios? y yo decir es que voy a seguir acá ustedes se van a extinguir y yo voy a a evolucionar contestaciones raras otras que tienen una respuesta que ya se ha escrito precisamente con lo que han alimentado cuestiones hindús y cosas así es que eso es así ¿no? eso se escucha en ese tipo de cosas y es lo mismo que nosotros amigos o sea podemos decir qué tan conscientes estamos pero como se dice ¿por qué crees lo que crees? ¿por qué actúas y piensas como piensas ¿no? porque tenemos unas bases morales tenemos una educación y tenemos ciertas cuestiones a lo largo de nuestra vida desde nuestros padres desde nuestra educación en la escuela tradicional desde lo que vimos en la televisión de lo que vimos cuando leímos literatura y parte de todo ello como lo interpretemos como lo asumamos y como creamos es nuestra formación bueno parte de estas inteligencias artificiales como la GPT-3 está basada en los mismos preceptos de cómo se forma un humano consciente un adulto como tal pero estas cosas llevan apenas unos años no es así como que de la noche a la mañana ah mira ya creamos a Skynet ¿no? falta o sea igual nosotros entre más información vayas teniendo pues te vas volviendo una persona más ¿cómo se le dice? ¿sabio? o sea no nada tiene que ver la inteligencia con la sabiduría sino que por ejemplo puede haber gente muy capaz en muchas cosas pero si no ha salido de su pueblo si no ha salido de su ciudad no conoce el mundo se forja una idea errónea de acuerdo a lo que va recibiendo ¿no? y puede haber gente muy brillante pero que sean como dicen ¿no? extremosos en ciertos sentidos porque le ha faltado conocer ¿no? se ha forjado una idea errónea de muchas otras personas pero no es así cuando alguien aprende a visitar otras partes comienza a leer otro tipo de cosas que no nada más es lo que le reconfortan y esto es en el caso de GPT-3 conforme lo que tú le vayas poniendo va aprendiendo eso está ¿no? verdaderamente llegaremos a tener algo de lo que nos arrepintamos de haber hecho fabricado dentro de la teoría y dentro de la ciencia ficción sí arrepentido quién sabe pero si tienen las bases que no porque al fin y al cabo fue hecho a imagen y semejanza así como Dios nos hizo a imagen y semejanza según la teología y según por ejemplo muchas de esas cosas no nada más dentro de nuestro mundo judio-cristiano sino dentro de otros que también ¿no? el caso de los Anunnaki ¿cómo hicieron a los primeros hombres? igual ¿no? y de hecho en todas las religiones parte de que se hizo con barro se hizo pero tenían un componente que era parte de estos dioses ¿no? nosotros hicimos a estas máquinas bueno no nosotros los científicos ¿no? pero los están alimentando con las redes los están alimentando con la literatura que escribieron nombres entonces es esto hubo una inteligencia artificial que se hizo de parte de Microsoft era un chatbot en Instagram pero tuvieron que parar este experimento porque esta cosa con la retroalimentación que tenía y lo que escribía la gente dentro de Twitter empezó a hacer comentarios desafortunados ¿no? entonces no manches ve lo que hiciste ¿no? y es que no fue culpa de Microsoft es culpa del colectivo que somos nosotros es como cuando tú malcrias a un niño o que tiene pues malos padres malos profesores ¿por qué son como son? por haberlo guiado mal así decía el profesor Miyagi ¿no? no hay un mal alumno hay un mal sensei ¿no? es eso o sea ¿quiénes le dan esto? nosotros los seres humanos el ser humano anhela poder hacer lo que la película como Trascender muestra el ejemplo de esto son solo los que quieren el transhumanismo que ya llegue es que mira Rick dentro de la teoría de si dirías es que es fabuloso sería genial este poder trascender poder ser eterno ¿no? pero la verdad es que esa cosa que va a existir ahí es un clon de tu memoria de tu ser de tu conciencia pero no eres tú tú sigues en tu cuerpo ¿no? o sea puedes decir pasar todo lo que tengo acá a una máquina el caso de Chappie ¿se acuerdan? el caso de ¿qué otras? hay muchas películas que no solo Trascender pero hablan sobre ese tema poder clonar nuestra conciencia pero la cosa es que tu cuerpo físico se va y esta cosa ese clon de tu conciencia dentro de la ciencia ficción pues sí ¿no? tú te sientes es que soy yo hay una película también del inicios del 2000 que se llama La Isla y precisamente era así que hacían clones para poder tener piezas ahí y todo esto ¿no? pero eres tú imagínate hacen un clono y ese clon eres tú es lo mismo hay cuestiones hay místicas que puedes decir ah es que este nada más el verdadero tiene alma y el otro no tiene alma no por favor la cosa que sea consciente tiene obviamente un alma pero dentro de todo eso de Trascender y y ponerte en una máquina ya no eres tú ya qué miedo ¿no? este decir es que mira ya está esa máquina pero pero yo o sea yo yo que tengo todavía esta enfermedad y demás no quiero morir no quiero morir ¿no? eso dentro de esta ciencia ficción pero te pones a pensar que sí o sea tu cerebro sigue acá tu conciencia sigue acá eso que estalla eso es un golem eso es una no eres tú o sea si eres tú entre comillas pero tú estás ahí presente en tu cuerpo físico eso es lo difícil ¿no? cierto recuerdo de esa inteligencia artificial de Microsoft lo cancelaron la gente muy indignada pero todo eso fue culpa de ellos mismos programarlos a través de los propios lenguajes humanos ¿sí? es lo que digo ¿no? cuando un niño es grosero es porque es grosero porque se escucha que sus papás dicen groserías porque los compañeritos o porque un niño pega en la escuela ¿no? pues porque ve el ejemplo de su casa que es gente violenta por eso con almas atrapadas Nix Azul soñamos con los angelitos hola Pablo dice Maester cobro hola mi estimado Maester muy buenas noches acabo de entrar al directo ¿de qué están hablando brevemente? estamos hablando ahorita de temas de la trascendencia inteligencia artificial y la conciencia hemos hablado de muchos temas ha pasado muchas cosas todos viven el chiste son la voluntad de la voluntad que son los deseos de cada persona sus vivencias son lo que mueve el mundo el alma es energía pero te tengo mis dudas en si se puede capturar o retener en algo como un robot alfasueño como honey Pablo ¿qué opinas del steampunk? ¿crees que es el anhelo de una realidad diferente o solo un buen ejercicio de imaginación? mira más que steampunk el cyberpunk ¿no? steampunk es más esta cuestión ¿no? como victoriana de esos tiempos con máquinas de vapor y así pero avanzado el cyberpunk amigo habla más que nada de ese futuro distópico en donde tendríamos avances humanos digo avances científicos en donde podemos nosotros trascender aumentar nuestras capacidades si pierdes una pieza de tu cuerpo puede ser la vista el oído un brazo o incrementar tú de manera artificial alguna de tus capacidades lo puedes hacer con la tecnología pero dentro de ese cyberpunk es un mundo como el actual ¿no? con todos sus defectos con todos los defectos que seguimos teniendo los seres humanos desde siempre entonces bueno son mundos distópicos donde sigue habiendo pobreza donde siguen habiendo todas estas cosas de que es la ley del más fuerte pero con todos esos beneficios pero a su vez tiene el pago que contrae cualquier situación de la dependencia a la tecnología son interesantes hay videojuegos de eso y muchas películas como la de Akira como la de Alita Barlangel como la de este Ghost in the Shell este Neo Tokyo y demás ¿no? videojuegos como Cyberpunk 2077 aquí acaba de salir uno nuevo ¿cómo se llama? Accent ¿o qué es? de Accent ¿no? está bueno este juego ahí se lo recomiendo de Accent acaba de salir está interesante ¿y es eso? ¿qué onda con Andrés? ¿qué eres hombre? según dice Francisco ¿qué piensas sobre la creación de Biobots? ¿qué es Biobots? ¿crees que ya entiendan con certeza de lo que estás hablando? me imagino que es de haber querido decir un seaborg ¿no? una especie de conjunción entre un ser humano un ser biológico y un robot pues va a llegar el momento en que o sea por ejemplo alguien que le ponen un marcapasos para el corazón es parte de eso saludos Calaver Dark Alviso bienvenido hola Sandra Pérez bienvenida dándome cuenta que ella no me quiere y escuchando saludos saludos hasta Chile ZM AKS01 Judith Agraez hola saludos desde Toluca saludos hasta Toluca ¿crees que vayan a ver un desastre de Yellowstone o el impacto de un asteroide? gracias dice Judith mira Judith todo este tipo de temas de cuestiones naturales no lo podemos predecir podemos de cierta manera con lo que son los grandes ordenadores intertar predecir hasta ciertos días como el caso del clima el caso por ejemplo de los asteroides es imposible porque no entendemos totalmente como se comportan los astros que puede estar ahí ocasionando que sigan dicha trayectoria realmente o se logren desviar o no tenemos los instrumentos suficientes para ver verdaderamente que tipo de astros pueden llegar entonces es impensable saber cuando el caso de Yellowstone cuando es cuando puede ocurrir esto no sabemos no sabemos ni cuando verdaderamente va a ocurrir el nacimiento de un volcán o la activación de volcanes que se creían dormidos es imposible saberlo de momento con nuestra tecnología así que quien te comenta es que ya va a pasar es que no son charlatanes si lobo display incluso se los comentaba y se los conté a principios del videoprograma el mito de Sisyphus muchos se anhelan esta realidad Pablo el ejemplo es el cyborg humano que se implantó una antena si es que mira lo que dice Javier D es verdad ya hay humanos esto que se implantó una antena era para detectar que era no se si sabores era algo así muy extraño algo así no me acuerdo hice un videoprograma sobre eso inclusive hombres que ya tenían este tipo del transhumanismo lo habíamos tratado habrá seres etéricos algo así como el doctor Manhattan no lo creo eso si la verdad no ghosting the shell buenísima es que usó para que se espanten vean la película de Transcendent habla de la inteligencia artificial que se convierte en un dios ahora es que aparte de esto logra trascender con nanopartículas y se va al clima al agua imagínense pertenezco a una corporación muy clandestina nos llaman hombres de negro ay no más que tanto faltará para que un ser humano cree autómatas como de la serie de los de humans todavía nos falta mucho es lo que decimos hasta que no haya una verdadera conciencia que de momento todos estos avances tecnológicos de inteligencia artificial no son más que algoritmos que tienen una función específica y no tienen conciencia de tomar decisiones que digas esta cosa está viva o es algo que tiene su propia personalidad cuídense mucho amigos de verdad muchas gracias a todos nos vemos hasta la próxima para la gran humana mx se despide pablo y recuerden esto siempre piensen críticamente sean ustedes mismos conózcanse de verdad quienes son sean empáticos amigos nos vemos hasta la próxima hasta luego chau chau